Este grupo que está diciendo más el sindicato UGP y el sindicato coordinadora para, de manera urgente, tras conocer la prioridad del entonces llamado F16 Cobredor Central de la Tente, que unía Algeciras con Madrid, pensando que corría peligro el replantearse a la Unión Europea el número de proyectos prioritarios. Desde este momento, este grupo de agentes económicos, sociales e institucionales deciden unir sus esfuerzos y mostrar públicamente su total apoyo a la memoria urgente de las Esfiras Bobadillas. Como sabéis, porque han sido numerosas actuaciones, reuniones y participaciones de los miembros en todos aquellos actos o eventos o manifiestos que consideraban había que hacer con ideas de defender el eje, en aquel momento Eje 16, considerado Eje 6, para que fuese considerado Eje prioritario y partiendo siempre de la Comisión Algeciras Bobadillas. Es significativo cuando en marzo del 2011, algunos miembros de los agentes viajan a Bruselas para mantener encuentros con los europarlamentarios españoles y trasladarles la necesidad de esa prioridad. También es significativo cuando el 29 de junio la Comisión Europea anuncia que se contempla la conexión Algeciras-Madrid en el documento llamado Un Presupuesto para Europa 2020. Y es cuando se cambia la denominación y se considera prioritario el llamado Eje 3, Corredor Mediterráneo. Que este grupo manifiesta su satisfacción, puesto que coincidía plenamente con el trazado que se proponía desde la valla de Algeciras. A raíz de ahí también se sigue manteniendo más encuentros y más esfuerzos, sobre todo pidiendo que se dicite cuanto antes Algeciras-Moraima. Dentro de todos estos éxitos, tu logro conseguido por el grupo que representaban a los agentes económico-sociales y por supuesto con cada vez más apoyo de los medios de comunicación y de toda la sociedad, traspasando ya también lo que eran las fronteras de nuestra comarca, entendiendo que esto era una necesidad no solo del campo de Gibraltar, sino que se empieza a ver que es una innecesidad y una inversión interesante para Andalucía y también para el resto de España. Llega el cambio de presupuestos o los nuevos presupuestos para los presupuestos del 2011 y sobre todo 2012 nos llevamos la sorpresa que la dotación presupuestaria para este territorio era mucho más pequeña de lo que nosotros esperábamos y pensábamos que le correspondía precisamente a esta inversión debido a las prioridades que todos teníamos claro y la facilidad en lo económico y en la rapidez que sería construir o licitar las obras de la parte pendiente de este eje ferroviario respecto a otra parte de este. Gracias. 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 Gracias.